Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre la percepción. Ella se refiere a la interpretación de una sensación interior captada por nuestros sentidos y que adquiere un significado en nuestro cerebro. Mediante la percepción hacemos juicios sobre el ambiente, formamos nuestros puntos de vista y lo que sucede a nuestro alrededor. Cada quien tiene una percepción distinta sobre las cosas, de acuerdo con nuestra personalidad y el momento por el que estamos pasando, por lo que algunos autores la consideran contraria a la objetividad. Lo cierto es que cada uno percibe su punto de vista y se forma una opinión propia sobre lo que está experimentando. La percepción es un proceso que se realiza en fases emanadas de nuestros estímulos y sentimientos, selección de información, organización e interpretación. De esta manera desciframos nuestra realidad. Por ello te comparto 10 puntos básicos para tener una percepción más racional. Analiza las opciones antes de dar un punto de vista. Profundiza en el conocimiento de lo que ves. Escucha las opiniones de los demás. Sé humilde y acepta los cambios. Plantéate otras posibilidades. Razona las cosas más de una vez. Solemos percibir las cosas de acuerdo a nuestras expectativas. Tómalo en cuenta. Medita y conócete. Actúa de manera consciente. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Como dijo Bertrand Russell, la percepción, sin comprobación ni fundamento, no es garantía suficiente de verdad. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo. Gracias. 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 Gracias.